Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, su host, y hoy estoy muy emocionada porque tenemos a nuestra segunda invitada. Les presento a Alejandra Contreras. Nos conocimos hace como cinco años porque Ale solía ser mejor amiga de un ex novio mío. Y literalmente el día que nos conocimos, o sea, me acuerdo específicamente, tengo muy grabado este momento en que íbamos subiendo las escaleras y te dije que, güey, ¿dónde has estado toda mi vida? Y pues bueno, fast forward cinco años, Ale se ha convertido en los últimos años en mi más grande amiga, compañera, confidente, de las personas más importantes y más especiales y más presentes en mi vida. Y yo les dije desde un inicio que yo iba a empezar con mis invitados cercanos porque mi gente cercana, la neta, está bien chida. Y Ale es una persona increíble. Ella como individuo y lo que tiene para aportar es muy bonito. Tiene una de las maneras de vivir su vida que más me inspira, que más me recuerda como la importancia de cuidar de mí. Es una crack en temas de Ayurveda y de arte y en general todo su ser es muy artístico. Y pues sí, hoy voy a platicar con ella. Llevamos varias semanas teniendo pláticas que las dos es de que, madre, esto pudo haber sido un podcast. Entonces no estoy muy segura de dónde nos va a llevar esta conversación. Tengo dos, tres preguntas, pero vamos a fluir. Y pues nada, bienvenida a Hijos de la Magia. Oigan, gracias. Qué emoción. Gracias, Jime, por invitarme. La verdad es que sí, como que hemos tenido muchas conversaciones en todas estas semanas. Y justo algo que nos hemos como cuestionado es hacia dónde va a ir esta conversación. Que al final es llegar sin ninguna expectativa y de repente eso es como emocionante y cierto nervio. Ojalá que lo que tengamos que platicar hoy sea como algo que también podamos compartir. Que creo que esa es la finalidad como de todo esto y probablemente de todo lo que hacemos las dos hoy en día. Que es algo que creo que compartimos y por eso muchas veces todas estas conversaciones son súper nutritivas. Sí. Entonces, pues feliz de estar aquí. Gracias. Justo estás tocando un punto, o sea, todas estas cosas que compartimos. Porque dentro de las preguntas que sí planeé, que estaba pensada a mandarlas hasta el final. Pero pues ya me están haciendo ahorita. Siento que justo el hecho de como que nos estemos acompañando es porque de alguna manera estamos viviendo procesos paralelos. Pero que son, al mismo tiempo tienen como el mismo sabor. Y una pregunta que te tengo y que creo que es una pregunta para los dos porque me interesa mucho. Y porque mucha gente, o sea, sí me han preguntado a lo largo de los años, ¿cómo te alineas con los amigos correctos? ¿Cuál crees que sea el secret sauce de nuestra amistad? Creo que tenemos una amistad bastante exitosa. Creo que yo a lo largo de mi vida he tenido muchas amistades que de repente vas cambiando y hay gente que se queda y hay gente que se va. Y creo que una de las constantes que veo en las amistades que tengo hoy, particularmente por ejemplo en la nuestra, es una, la libertad que tenemos de expresarnos y el respeto no tanto por decir como, ah, soy la misma persona que tú o pienso de la misma manera que tú. O sea, porque inclusive creo que dentro de las cosas que compartimos también hay muchísimas diferencias, ¿no? Y muchas maneras en las que tú haces tu vida y yo hago la mía y a lo mejor tú eres súper techie y yo de repente tiendo como a querer tipo hacer todo artesanal y como con mis manos. Y creo que el hecho de que las dos seamos capaces como de querer entender o tener este approach hacia la otra con curiosidad, ¿no? Decir de que, oye, ¿y tú cómo le haces? ¿Y tú qué piensas de esto? Y después es desde la opinión de la otra persona tratar de complementarte más a ti mismo y a partir de eso ir como generando también esta sintonía, ¿no? El valor agregado que nos aportamos es desde las dos aceptar esas personas únicas que somos y permitirnos acompañarnos en el camino, ¿no? Sin estas también envidias que creo que muchísimas veces existen, permitirnos aprender de las personas que están cerca de nosotros y darnos cuenta de cómo podemos seguir creciendo a través de ellas. O sea, para mí mis amistades son mis extensiones, literal. O sea, a través de la gente me expando, a través de las relaciones que tengo, conozco el mundo, conozco mundos nuevos porque también es, yo les llamo submundos, ¿no? Que es como tú tienes tu propio submundo y yo sería incapaz de tener todo el conocimiento que tú tienes porque llevas años experimentándolo. Entonces, el hecho de que seas mi amiga a mí me ayuda a través de mi curiosidad también como de echarme un clavadito y decir de que, ah, órale, ok. O sea, que todo esto tiene que hacer para armar un podcast, todo esto tiene que hacer para armar de que X cantidad de stories o videos y que al final eso es lo que también me has enseñado, ¿no? Entonces, creo que eso... ¡Ay! Me encanta. Me nació hace rato y que se lo voy a preguntar al final, pero creo que desde un inicio pues es también un poco como establecer y entender de dónde viene esta curiosidad mutua que tenemos, que también es la razón por la que te quiero, o sea, por la que te quería invitar aquí. Y obviamente yo también me puse a pensar en cuáles son esos elementos y creo que justo algo que dices muy importante es el no envidia, o sea, al final del día creo que la envidia y la inspiración nacen del mismo impulso, que es como veo en esa persona algo que me gustaría tener para mí misma, pero creo que justamente como que siempre, o sea, no has hecho nada más que inspirarme, ¿sabes cómo? Y hay veces que en ciertas cosas y es como, ay, pinchele de que quisiera ser más como bien en ciertas maneras, pero en ningún momento te he querido quitar eso a ti para mí, simplemente es como quiero que se me embarre más y por lo mismo nada más como que me invita a frecuentarte más, hacerte más preguntas, a verte con más curiosidad y como a observarte y aprender de cómo tú haces eso y cómo lo puedo yo adoptar en mi vida a mi manera, porque pues no lo puedo hacer a tu manera porque tu manera es para ti. O sea, eso de no tener como envidia, sino genuina inspiración y como celebración, fuera de que mis amigos cercanos siento que todos son mis fans, siento que tú eres la que siempre como que me recuerda y me reconoce y me recuerda reconocerme lo que hago y lo que soy y lo que aporto y creo que también es mucho la generosidad, o sea, me acuerdo una vez que iba a ir a tu casa y que fue como, ay, voy a pasar por pan y que tú fuiste como, yo voy a pasar por café. Como ese de las dos estamos poniendo lo que cada una puede, nos permitimos recibir, pero al mismo tiempo siempre estamos las dos como regando la planta. Entonces, sí, y creo que eso es algo súper importante que acabas de mencionar, que es como la reciprocidad. Hay un, digo, hay un podcast que te lo he platicado muchísimas veces y últimamente lo he tenido súper presente. Es de Brené Brown. Es de Brené Brown. Oigan, les voy a poner el link, es un gran podcast, lo he escuchado como cuatro veces, habla de la anatomía de la confianza, yo ya les he hablado de Brené Brown en este podcast porque amamos a Brené Brown, les voy a linkear ese episodio abajo, pero bueno. Este podcast prácticamente justo, ¿no? Te desglosa, o sea, a través del estudio que ella hace, que es la confianza, ¿no? Porque muchas veces decimos como, ah, tipo, yo confío en ti, Jimena, o no confío en ti, y es como, pero ¿qué significa la confianza? Entonces, digo, no se los voy a spoilear. Escuchen el podcast, pero una de las cosas que dice es como esta reciprocidad, ¿no? También el accountability de constantemente recordarnos el, ok, si esta es una amistad que me interesa, ¿qué estoy haciendo para regar esa planta y para cuidarla, no? Y justo, de hecho, me acuerdo que una vez, este, digo, no sé, algo estábamos haciendo y como que me entró un sentimiento de, siento que últimamente no he sido recíproca con Jimena, y creo que te lo dije. Y otra vez, ¿no? O sea, es más allá de la percepción de la otra persona, si tú sabes que hay algo en tu cancha que no estás poniendo en la mesa por falta de atención, o sea, no es por mala persona, a veces es como, tenemos demasiadas ocupaciones, demasiados pensamientos, cada quien está en su vida también, porque es normal en las relaciones en general, pero es otra vez regresar a la atención de decir, si esta persona es importante para mí, ¿qué hago para tenerla más cerquita, no? Bueno, ahora sí, a lo que venimos aquí. Hace dos años, que estaba empezando con todo el rollo de What's Your Magic, yo vivía con Ale, entonces Ale fue... Diana, mi otra amiga, fue como mi paciente cero, y tú fuiste mi paciente uno, literal. Y la magia de Ale es que hace las experiencias mejores, tiene esta capacidad de, pues sí, eso, mejorar la experiencia. Entonces, mi primera pregunta es, con respecto a tu magia, ¿cómo sientes que esta magia ha guiado tu vida, ya sea de manera consciente o inconsciente? Desde que estabas chica, pero más a lo largo de los años, y más ahorita que ya es como la has ido haciendo consciente, ¿cómo sientes que eso que tienes muy dentro de cómo curar las experiencias, ha hecho quien eres? Oigan, pues yo estoy traumada, pero mientras más sigo regresando como a mi infancia, siempre ha estado ahí esa sensación y ese sentimiento, y creo que es, o sea, creo que viene mucho desde un lugar de intuición y de sentir, o sea, ahorita que lo dijiste es como, siento en mi pecho esta energía de sí, o sea, me hace completo sentido lo que dices, y creo que en parte de esta experiencia, o sea, ha sido un poco de combinación entre lo que vas viviendo de niño o niña, y por otro lado, como las decisiones que vas tomando, ¿no? Entonces, creo yo que, por ejemplo, desde chiquita siempre tuve una tendencia a cuidar por la gente, digo, a ver, también fue un colegio católico en donde siempre era como las misiones, ¿no? Y al final de cuentas, las misiones para mí representaban el ir con gente que aparte, digo, a ver, creo que los colegios te enseñan a la gente tipo que no tiene recursos y está sufriendo, y es como, no están sufriendo, o sea, lo pasaban muy bien, los niños tipo hacían santidades, tenían un río a la esquina, se dañaban ahí, comían tortillas deliciosas, o sea, es como cero mala su experiencia, ¿no? Pero creo que justo el tener mucho contacto con esa parte de mí, creo que me enseñó mucho la simpleza de las cosas, o sea, de darnos cuenta cómo las situaciones ya por sí mismas son buenas y que a veces ciertos como detallitos pueden cambiarlas por completo, ¿no? Entonces, un ejemplo de eso hoy en día es como, a lo mejor estoy teniendo un día medio pesado, o inclusive estoy haciendo en mi casa home office súper bien, y es como, ¿por qué no me pongo unos eye patches? Y tipo, me los pongo y no estoy juntando, estoy haciendo nada, y es como, estoy mejor, o sea, para mí estoy mejorando mi experiencia por mucho, y lo único que hice fue ponerme unos eye patches. O, no sé, en la mañana de que, ok, o sea, si ya voy a hacer yoga 20 minutos, una hora, lo que sea, es, ¿por qué lo voy a hacer adentro de mi depa si tengo una terraza en donde lo puedo hacer? Viendo un árbol, con mi gatito, este, feliz, o sea, me explico. Entonces, creo que ha sido como esa combinación de ir entendiendo las experiencias en la vida, van a depender de las decisiones que nosotros mismos tomemos, ¿no? Y siempre las podemos mejorar. Me acuerdo que una vez tuvimos una plática muy profunda, y al final Jimena la concluyó diciendo, sí, o sea, prácticamente eres buena haciendo una vida de mierda mejor. Y fue como, pues sí, o sea, creo que la vida me ha enseñado eso, también a través de un camino en donde siento que en mi infancia tuve como experiencias duras, y al final siempre buscaba el cómo hacerla mejor, ¿no? Y en su momento a lo mejor la religión me saludó varias veces, el conversar con una persona me hizo la experiencia mucho más amena. Entonces, creo que es el aprender que siempre puedo hacer una experiencia mucho mejor, con pequeños detalles, y eso ya expresado, por ejemplo, en el arte, pues es un tema de a lo mejor curaduría, ¿no? De decir, oye, ¿por qué voy a ir a una exposición en donde todo está sucio, si puedo ir a una en donde todo está limpio? ¿Por qué ir a un lugar que huele feo, si puedo ir a un lugar que me pone en un incienso? ¿Por qué voy a ir a un lugar en donde la luz me está estallando en la cara cuando puedo ponerle un foco inteligente, porque ya soy techie? En donde pueda de que... Cambiar los colores. Exactamente, cambiar los colores. Y alterar el mood. Sí, porque aparte es eso, ¿no? O sea, alterar el mood. O sea, últimamente, bueno, apenas me presentaron los focos inteligentes, y tengo uno en mi cuarto y está aquí, luz roja, luz azul, y te cambia toda la experiencia, o sea, y toda la energía. Toda, yo compré, no un inteligente que me sugirió Ale, porque me dio codo, pero el fin de semana hice una fiesta para celebrar el lanzamiento de mi página, y compré un foco rojo, y lo puse en mi sala, y ya llevaba tiempo porque sentía que era mucha luz, la luz, o sea, cuando pendía como ambos focos sentía que era mucha luz. Llevo una semana con ese foco y ya me cambió la vida. Ya es como, está mucho más padre en mis noches, con un foco rojo en vez de un... O sea, ni siquiera fue de que instala otro candil, nada más fue de que compre un foco de 80 pesos que es de otro color. Totalmente. Y ya es otra experiencia. Sí, o sea, y creo que mucho es también como irlo haciendo a través del autoconocimiento, o sea, de irnos conociendo, porque a ver, a lo mejor a mí me gusta el skin care, o me gustan las luces, etcétera, ¿no? Pero hay gente a la que le gustan otro tipo de cosas, por ejemplo, oye, música, con un buen equipo, y que pongas tus viniles y los vayas coleccionando, o sea, creo que el hecho de que nos vayamos autoconociendo en el proceso y decir qué cosas en mi vida hacen que tenga una mejor experiencia, ¿no? Y me acuerdo que me escribiste, creo que la... No sé, creo que hace dos semanas salimos de fiesta, y me dijiste que ya no aguanto las piernas, güey, me duelen horrible, y te dije, a ver, algo que yo siempre hago es regreso, y cuando regreso es 15 minutos las piernas para arriba, haciendo circulación, o darme un masaje en las piernas, y esas cosas las tomamos por sentado, que van a suceder porque nuestros cuerpos son mágicos, y es sí, pero ayúdale, o sea, facilítale los procesos, ¿no? Que también es mucho de lo que he aprendido a través de Ayurveda, digo, me vi, ya me estoy cambiando de tema, pero es eso, o sea, es darnos amor propio, literal, o sea, cómo todos los días y en todas las situaciones podemos mejorarnos un poquito más la experiencia que tenemos. De verdad, de las personas que conozco, fuera de que obviamente lo entiendo porque es tu magia y es lo que traes a la vida, como mejorar esa experiencia, de verdad, sí eres la persona que considero que más trata su cuerpo como un templo, y sé que para ti eso ha sido mucho a través de la Ayurveda, quiero primero que me ayudes a contarle a la gente, En términos sencillos, ¿qué es la Ayurveda? ¿Y cómo esto ha sido una herramienta para ti, para justo seguir como mejorando tu experiencia todo el tiempo? ¿Y cuáles son como las diferentes maneras en las que está presente en tu cuidado personal? Ok. A ver, si me voy a una parte muy teórica, o sea, la Ayurveda se divide en Ayurveda, que ellos dicen que es la ciencia de la vida, ¿no? Es todo el sistema medicinal desarrollado en la India por los Rishis, que son estos filósofos antiguos, que comenzaron a analizarla a través del cuerpo y ponerla en escritos, ¿no? Cuando decimos ciencia de la vida, lo que quiere decir es que es una herramienta de autoconocimiento que nos va a ayudar a vivir una vida mucho más plena y en balance. Y creo que la palabra clave para mí en Ayurveda ha sido balance. ¿Y qué significa eso? Que tenemos una alineación y una integración en las vidas que implementamos a través de nuestras decisiones. Y esto obviamente pues se va desglosando, principalmente ellos lo hacen a través de la alimentación, pero en realidad estudian muchas otras ramas de la medicina. Y creo que este autoconocimiento lo que nos permite es tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ¿cómo lo veo yo, por ejemplo, implementado en mi vida? Me despierto en la mañana y la primera pregunta que me hago es ¿cómo me siento hoy? ¿Y cuántas veces nos hacemos esa pregunta? O sea, la realidad es que mil veces y más en la vida que vivimos hoy es como me despierto y ya estoy en friega lavándome los dientes, bañándome, yendo a hacer ejercicios. Es como hay un rush que no nos ayuda a crear conciencia de en dónde estamos parados hoy, ¿no? Porque aparte nuestro cuerpo cambia todos los días, cambia cada hora, cambia por la postura que estás teniendo ahorita, o sea, cambia cada segundo. Entonces, ya desde que yo me despierto y me hago la pregunta de cómo me siento hoy, eso me ayuda a crear conciencia de mi cuerpo y decir, ok, si hoy me siento, por ejemplo, que me hace falta actividad física, entonces voy a buscar tener un espacio para mover mi cuerpo, ¿no? O si hoy de plano me siento súper débil, es, ok, bueno, a lo mejor voy a buscar descansar o meditar, o el punto es, o sea, lo que hace Ayurveda es eso, ayudarnos a tener un autoconocimiento propio y empezar a tomar decisiones desde ese lugar. Entonces, hay veces que te hacen, por ejemplo, planes nutricionales, y no te lo ponen desde un lugar de, este es tu dieta y síguelo. No, otra vez, creo que el objetivo final es que a través de esos estados o de esos planes de alimentación y de rutina que vas teniendo, te des cuenta de cómo tu cuerpo va cambiando, y al final a mí eso es lo que me ha hecho hoy en día, por ejemplo, mantenerme en mi práctica, ¿no? De decir, ¿por qué voy a desayunar un pan que es seco y que hoy a mi cuerpo no le cae bien en vez de comerme una avena líquida con grasas, con leche, con nueces que me está nutriendo porque mi desbalance tiende a llevarme a la resequedad, a la distensión, a la falta, por ejemplo, de grasa en el cuerpo, de humectación, de nutrición. Entonces, eso es ayurveda, o sea, es conocernos y ayudarnos a través de nuestros hábitos a generar un balance en el día a día que nos ayude a permear también pues una vida mucho más saludable, ¿no? Y que eso al final es, si tú, Jimena, hoy, por ejemplo, me dices, oye, dentro de mis hábitos estaba fumar, no hago ejercicio, como de pura lata, es, bueno, yo no necesito que me traigas unos estudios médicos dentro de tres o diez años para decirte ya desde hoy que si continúas con estos hábitos pues tienes tendencia a enfermarte tal y tal y tal y tal cosa, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que puedo hacer para que mi cuerpo esté sano y se mantenga en una vida plena por los más años que sean posibles? Ok. También para, o sea, para complementar esto, digo, no meternos en profundidad, pero el cómo identificas tu desbalance, Ayurveda lo categoriza en como tres elementos, elementos se pueden decir, que son bata, pita y kafa, que son básicamente, se relaciona mucho con los tipos de cuerpo, ¿no? Sí, y principalmente con los elementos, fuego, agua, tierra, aire y espacio. Y entonces, los tres doshas, así se llaman, o los subtipos, digo, en realidad hay siete, pero vamos a empezar por tres, tienen estos elementos. Y después están, digo, me meto en un tema un poco técnico, pero las unas que son las características de estos elementos. Cuando tú vas a diagnosticar a una persona, en realidad la diagnosticas a través de las características. Ejemplo, si yo soy una persona que tiene distensión, significa que tiene resequedad en el tracto digestivo, ¿no? Y que por eso no puedes ir al baño, tiendes a tener, por ejemplo, gases. Y al final, ¿cuál de todos los elementos te suena, por ejemplo, a ti que tiene, o sea, que reseco? El aire. El aire y un poco el espacio. Entonces, ahí ya empiezas a darte cuenta de eso, ¿no? O por ejemplo, una persona que no hace ejercicio, que tiende a comer, por ejemplo, mucho y después se siente un poco pesado, pero, o sea, no se mueve. Es muy de estar en un lugar y tengo que quedarse ahí y estancar. Tierra. Entonces, justo a través de las características de los elementos es como empiezas a identificar hacia dónde va mi desbalance. Si yo, por ejemplo, un día me siento como súper pesada, las piernas me duelen, no me quiero mover, lo que busco es el elemento opuesto para empezar a balancear eso, ¿no? Entonces digo, bueno, ok, si un poco del elemento opuesto puede ser el aire, entonces hoy voy a buscar caminar 10 minutos o voy a buscar comer alimentos que tengan características de aire. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que el alimento es medicina y la idea es eso, o sea, es ir buscando el opuesto para que en vez de incrementarlo, por ejemplo, una persona que es enojona, que tiene esta tendencia a reaccionar, pues tiene características de fuego. Si yo a ella le doy alimentos picantes, alimentos, este, fuertes, lo único que hago es exponencializar ese fuego. Exponencializarlo, exacto, entonces en vez de que echarle más leña al fuego. Exacto, entonces en vez de que hoy se enoje contigo, mañana te va a mentar la madre. Y sí, es súper interesante porque aparte es una manera amorosa de ver al cuerpo, ¿no? En vez de que yo te conteste, de que yo reaccione, de que yo me ponga a pelear contigo, es ¿qué puedo hacer que sea amoroso que te ayude a reducir un poco ese exceso de balanza que traes, ¿no? O ese exceso de X elemento que tienes ahorita y que a lo mejor no estás viendo o no puedes controlar o cualquier situación. Y creo que también, o sea, la razón por la que es amoroso es porque es integral y nos regresa, o sea, si estamos hablando como los elementos presentes en el cuerpo y presentes, por ejemplo, en las prácticas, en el salir a caminar, que sea aire, o en el, no sé, meditar, que sea tierra y que también los alimentos tengan estas características, creo que nos regresa la unión de que todo es uno, o sea, de que todo es parte de, y creo que lo que más nos hace sentir que estamos separados es el justo cada uno estar en un cuerpo, entonces que ahora tu manera de llegarle amorosamente a ese cuerpo y de relacionarte con amor al cuerpo sea observando la sabiduría que ya está en el planeta, te regresa esa unión de que no estoy separado del planeta y que ahí, o sea, ahí está toda la sabiduría que necesito, entonces, me encanta. Sí, justo, mientras más contacto tienes con la naturaleza, más logras regresar a esta esencia, ¿no? Y algo que tenemos mucho también platicando es como cuando contemplamos las cosas, o sea, cuando nos sentamos a ver cómo suceden, por qué suceden, es súper bello. Una de las cosas que he aprendido en Ayurveda, por ejemplo, es nosotros como humanos, cuando nos sentimos mal, por ejemplo, de oye, te comiste un alimento y te intoxicaste, a veces pasan días para que vayamos al doctor y nos atendamos, ¿no? Un animalito, por ejemplo, los gatos, ahorita que está todo en mi vida y es mi bebé, pero lo veo como en las mañanas sale a las terrazas y busca una plantita que se come por aquí, que se come por allá, los animales comen plantas porque los ayudan también a purgar, entonces, es como, ¿por qué si los animales hacen eso? Nosotros no hacemos eso, ¿no? O sea, ¿y por qué no nos atendemos a tiempo? ¿y por qué no escuchamos esta intuición? Por eso digo, ¿no? O sea, cuando decimos de conocernos a nosotros mismos, eso es todos los días, o sea, yo no me conozco una vez al mes, o sea, el desayuno que hoy tuve impacta hacia adelante y cada decisión que tomamos va impactando. También otra cosa importante ahorita que decías como esta conexión es lo que yo escucho, al final de cuentas, también es un input hacia mi cuerpo y hacia mi mente y eso lo vas a ver, por ejemplo, cuando yo hablo, te vas a dar cuenta de que esta persona es súper negativa, probablemente sus pensamientos, sus actividades, sus hábitos, la gente a la que se rodea trae una misma energía y no significa que esté bien o esté mal, ¿no? nos habla mucho del contexto en el que está viviendo una persona y entonces, ok, ¿cómo comenzamos a cambiar eso? Oye, pues a lo mejor puedes escuchar música, no sé, en vez de música tecno, que te esté más, a lo mejor buscas una música clásica o por ejemplo, últimamente a mí es como he tenido mucha tranquilidad en muchas cosas y le he entrado al tecno, o sea, ahora resulta que me gusta el tecno cuando en mi vida me había gustado y me daba miedo, ¿no? Entonces, es súper bonito ver cómo va cambiando y también es parte de esta exploración de la vida que te digo, es padre cuando en vez de decir me siento mal, es, ok, ¿qué comiste hoy? Que a lo mejor sea diferente a lo que comiste ayer que te pudo haber hecho sentir mal o qué hiciste hoy o a quién viste hoy o qué escuchaste hoy que a lo mejor te pudo haber cambiado energéticamente tu estado, ¿no? Es súper bonito, es súper amoroso, es parte de la naturaleza y me encanta. ¿cuál es para ti como la primera señal para darte cuenta si estás fuera de balance o cambia? O sea, ¿es a través del cuerpo, es a través del estado mental, emocional o es dependiendo? Sí, o sea, ¿en qué momento dices como, ah, me falta esto cuando te das cuenta de qué? Ok, pues a través de todos, o sea, creo que cada persona es diferente, yo en mi experiencia creo que lo he hecho muy corporal y digo, es a través, otra vez, ¿no? De verme todos los días, de sentirme todos los días, pero de repente me empiezan, o sea, últimamente me han truenado muchísimo los huesos, entonces es como, ok, ya no es normal, o sea, sí tengo una complexión que tiende a que me truenen la espalda, que me truenen los dedos, que me truenen, ta, ta, ta. A mí siempre me da mucho fumo cuando te truenas, es de que, ay, se escucha, delicioso. Sí, y hasta cierto punto es bueno, pero cuando es en exceso, ya es como, ok, o sea, algo le está faltando a mi cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita traigo más una alimentación basada en, oye, grasas, cosas que sean caldosas, consumir guillí, que toda esa alimentación lo que hace es nutrir mis articulaciones, darme nutrición en los músculos, fortalecer los tejidos, y es más allá de ir a hacer ejercicio, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, voy y me la paso tres horas haciendo ejercicio, lo único que voy a hacer es empeorar ese desbalance que tengo. Entonces, una es a través del cuerpo, dos también, y lo platicábamos hace ratito, es, híjole, cuando tengo la mente que ya no puedo, o sea, que empiezo a sentir, que me siento aturdida, empiezas a sentir ansiedad, o sea, es una mente volátil, está tipo cambiando, hoy te digo una cosa, mañana te digo otra, o mañana llego con siete planes de todo lo que voy a hacer, o ya apliqué a siete trabajos y ya no puedo con ninguno más, pero eso, para mí es un desbalance, entonces, o sea, es estar bien pendiente y creo que es un poco como cuando decimos en la creación de hábitos, ¿no? O sea, tenemos que estar aquí, o sea, vivitos y viéndonos y cachándonos de que mi mente me está diciendo que me ponga a hacer otro trabajo cuando ya no tengo tiempo, o sea, ¿a qué hora lo voy a hacer? Entonces, darnos cuenta de si yo necesito balancear el exceso de actividad, lo que tengo que buscar para balancearme es menos actividad, entonces, si mi mente me está llevando a buscar más actividad, en ese momento ya es como, ok. Pero es que, a ver, aquí va ya un ejemplo personal de literalmente ayer, ya ves que te platicaba, oigan, esto ha sido una semana, a mi cabeza me ha atormentado mucho esta semana, ha sido una semana muy vulnerable, muy de pensamientos intrusivos y así, y ayer hubo un momento en que dije, ¿sabes qué? Todo a la chingada, me tiré en el piso, al lado del abanico, una hora, y mandé toda la fregada, porque, o sea, definitivamente traía una sobreestimulación y fue la manera, siento que, de mi sistema de decir de que, suelta, pero yo siendo fuego y muy extremista, mi suelta fue, me voy a dar confort, y para mí, darme confort es, ya no voy a hacer nada, y aparte, voy a cenar de que, delicioso, y lleno de carbohidratos, y según yo, estoy de que cuidándome, pero hoy no me importa, porque ya tipo, mañana será otro día, y me hice como, unas espinacas, con tipo cremita, y de que parmesano, deliciosas, pero aparte, mientras las cocinaba, me empecé a comer de que unos tamarindos, que tenía, y mientras me comía esos tamarindos, me dolía la panza, o sea, me empezó a arder la panza, y fue como, I should stop, no, para, seguí comiendo tamarindos, pasa como una hora, este, porque todavía no tenía hambre, hambre, entonces pasa como una hora en lo que ya estaban ahí y cocinabas mis espinacas, que me iba a hacer con un grilled cheese, ya tenía así todo mi pan, todo mi plan, pero en este inter de una hora, mi panza ya era un globo, porque, porque me comí demasiados tamarindos, y obviamente, la respuesta correcta de mi intuición, es de que, ya no sé, ¿qué es eso? ¿qué hizo Jimena? me vale madre, pues ya me siento mal, pues ya, ya ahorita me voy a ir a dormir, ya ahorita me voy a dormir, de que, y constantemente, o sea, esto no es, me gustaría decirles que es algo que hago de repente, de que, tiendo como, a ignorar esos cues, que es como, sé perfectamente que a mi cuerpo no le está gustando esto, pero pues de por sí ya no le gustaba, así que ya voy a acabar de hacerlo mal, todavía más, y como, lo hago consciente, según yo lo justifico de esa manera, pero eso es algo que yo jamás en la vida te he visto hacer a ti, y quiero que me digas, ¿cuál es tu clave? o sea, ¿qué te dices a ti misma? o como que, ¿qué partes de, o sea, ¿qué argumentos te das? o ¿cómo te recuerdas en ese momento? que eso no es lo más amoroso, porque yo por más que lo sepa racionalmente, procedo a hacerlo independientemente, es que a lo mejor no me has visto, a verdad, no, pero es probable, algo que yo siempre busco en mi vida, y esto es en general, o sea, en Ayurveda, y en general, en procesos emocionales, en todo, yo le llamo como un ancla, entonces, mi ancla es siempre mi razón, por la cual estoy haciendo una cosa, y que cada vez que me cuestione el decidir no hacerlo, regreso a cuál es mi ancla, O sea, cuál es la razón por la cual yo hoy estoy decidiendo cuidar esto que estoy haciendo, ¿no? Y protegerlo a todo lo que da, entonces, digo, creo que hay muchas razones por las cuales una persona pudiera llegar a Ayurveda, una de ellas, por ejemplo, es el miedo a enfermarse, otra de ellas puede ser porque ya estás enfermo y te quieres sanar y estás haciendo lo que te digan, y si yo hoy te digo no vas a volver a comer esto, te sientes tan mal que estás dispuesto a hacer lo que te digan por sentirte mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que para mí, o sea, una de las razones por las cuales llegué a Ayurveda fue justo por un trastorno alimenticio que tuve por muchos años y el darme cuenta de lo mucho que le he causado daño y también un poco de miedo a no me quiero enfermar porque otra vez, ¿no? O sea, no necesito que pasen años para decir si sigo así voy a tener esta tendencia, ¿no? Más la suma obviamente de muchos procesos emocionales y todo, al final es, hoy esa es mi ancla para decir, híjole, o sea, quiero ser una viejita que la pase bomba, quiero ser una viejita que viva una vida hermosa, con sabiduría, estar sana, sentirme en equilibrio, hacer las cosas que más amo, vivir con pasión, seguir mis talentos, hacer cambios, no tenerle miedo a la vida y toda esa pasión y toda esa emoción se reducen hoy a decir, para llegar a eso me tengo que cuidar y tengo que ser congruente con la persona que digo que quiero ser. Entonces, pues sí, o sea, muchas veces para mí es como el otro día que nos echamos un pollito súper rico buttermilky, buenísimo, y te dije, me encanta, me encanta. no, no, yo te dedico bien y alera de que, oigan, una cara de fiesta en mi boca. se me salían los ojos, o sea, de no puedo creer lo que estoy degustando en este momento, eventualmente las pagué un poquito, pero al final también es eso, ¿no? O sea, de repente nos vamos a salir. ¿Es lo ideal? Pues no, o sea, lo ideal y lo increíble sería que todos los días pudiéramos demostrarnos amor al 100% a nosotros mismos y que la vida humana no nos ganara, es una realidad. Pues no, o sea, creo que a veces es válido también como darte esas pequeñas salidas siempre y cuando y que para mí es lo importante es estar segura de que la mayor parte de las veces estoy cumpliendo con darme y respetarme a mí misma. que estás haciendo más votos a favor que votos en contra. Estás haciendo más votos a favor que votos en contra, ¿no? ¿Y por qué? Otra vez, tengo mis razones, ¿no? Porque quiero llegar a ser una persona que viva muchos años, que viva con sabiduría, que viva con salud, que pueda hacer cosas mágicas, que pueda disfrutar y gozar la vida, ¿no? Entonces, para mí hoy, disfrutar la vida se reduce a tener balance. O sea, si yo no estoy balanceada, ahorita no podría estar sentada aquí tranquilamente platicando de algo, ¿no? Inclusive ser vulnerable con temas que, pues sí, o sea, de repente no es fácil hablar de ciertas cosas, pero ¿cómo lo haces a través del balance, ¿no? De trabajar en eso y de decir, ok, o sea, sí, 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 como estar tan sostenida que si sabes que te sales no te va a súper sacar. Exactamente. Vamos a suponer que es una carroza, ¿no? De caballos, entonces, el que guía la carroza es nuestra alma y luego, cada uno de los caballos son nuestros sentidos. Si yo permito que mis sentidos y mis caballos se vayan por donde sea, no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Porque uno se va a ir a la derecha, a la izquierda, me voy a perder. Si yo agarro mis sentidos y les empiezo a dar dirección y les empiezo a dar constancia y los empiezo a entrenar y los empiezo a preparar y digo, oye, mañana quiero llegar de tal lugar a tal lugar, entonces todos los días los necesito sacar a caminar tres horas para que empiecen a agarrar esa constancia. O sea, eso eso es cariño también y amor propio, ¿no? Porque yo te voy preparando para que llegues a eso, no es como que te trate ojete y ahora llega hasta donde yo quiero. Exacto, entonces sí, o sea, y muchos hábitos y constancia y respeto y congruencia, que para mí la congruencia y digo, creo que es algo que yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo de ti y admirado y por mucho que a lo mejor tú no lo veas a veces, ¿no? Pero que a pesar de que digas, oye, la morra lleva trabajando toda la semana pasada, se la partió, hizo una fiesta que aparte también estuvo en friega y todavía se despierta a las seis de la mañana que le invité a una clase de yoga y me dijo, no, porque tengo que sacar mi podcast, llegué y estaba acostada de que ya no puedo, pero es constancia, o sea, es, a ver, tú ahorita tienes una meta en específico que quieres lograr y estás siendo constante con las cosas que tienes que hacer. Ahora, que ayer ya tu cuerpo te pidió un descanso, pues sí, y es normal, ¿no? Y ese es el tipo de cosas que justo es como, bueno, a lo mejor ya ponerte que cinco minutos al día te vas a dar un descanso, ¿no? para decirle a tu cuerpo aunque sean solo cinco minutos, pero mi psicóloga le decía como el círculo de satisfacción y es cinco minutos, lo único que necesita tu mente es ese reconocimiento y satisfacción de decir, ya logré esto, ya hice esto y con esos cinco minutos inclusive hay estudios que te dicen que es suficiente a comparación de mucho tiempo que puedas tener a lo mejor en ocio, a lo mejor en redes sociales. Sí, de que descanso activo. Descanso activo. O sea, es intencionalmente descansar. Intencional. Oye, y, o sea, esto que por ejemplo te digo que yo ayer mandé toda la razón a la fregada y toda mi intuición corporal y fue como, no, como quiera me decidir al extremo. ¿Sientes que es algo con lo que tú también te topas todavía y te tienes que recordar a ti misma o a través de la constancia y de la práctica y de los hábitos es algo que a lo que ya tu mente ni siquiera gravita tanto y sea algo que ya no está presente como en tu diálogo interno? Creo que siempre va a estar en el diálogo interno de todos. Una vez que tu mente conoce un lugar, siempre va a tener la opción de regresar a él, O sea, es como ya no puedes decirle, no existe. O sea, es como, como he estado ahí 80 veces y me has llevado y me gusta. Me gusta comerme todo, me gusta ponerme mal, o sea, es como, me gusta sentirme de la fregada y dormirme con. Y me gusta echarme los tamarindos también, o sea, y sentir el picor y saber que, o sea, también eso es fuego, o sea, a veces, órale y el reto. No, y muchas veces, o sea, yo siento que es como una manera, es mi rebeldía, ¿sabes? Es mi rebeldía la vida, el decir, ya sé que está mal y me vale, tengo poder de elección y como que eso me da un sentido de control que, a ver, no estoy promoviendo ni estoy diciendo que se esté bien, pero yo creo que mi congruencia es reconocer que también soy esta persona. No, totalmente, y también, por ejemplo, ahorita justo dijiste de que tengo el poder. Güey, ¿qué significa tener el poder? O sea, cierra los ojos un segundo, piensa en la situación de ayer. Pues, creo que es como sentir que tengo como poder sobre mi propia mente que me está diciendo que tengo que hacer algo más, que, de hecho, esta es otra de las preguntas que te quiero hacer, porque yo, o sea, creo, y esto me lo hizo ver otra amiga el año pasado, que nuestra mente como que siempre va a tener un mecanismo para atormentarnos a nosotros mismos, o sea, siempre va a haber algo con lo que te estés chingando constantemente, yo con lo que me chingo todo el tiempo es, debería estar haciendo más, o sea, yo me chingo mucho en cuanto a productividad y a si estoy cumpliendo o no cumpliendo y todo el tiempo estoy teniendo métricas y así, y como que justo ayer fue como el, voy a soltar todo lo que tengo que hacer bien, entre comillas, y tipo, en mi rebeldía y en mi chiflazón de que voy a hacer todo mal porque puedo, que, ¿con qué te chingas tú a ti misma? O sea, ¿a qué lugar te vas para atormentarte constantemente como en automático? Ok, a ver, pues ahorita, o sea, en este punto en específico de mi vida, digo, tú sabes, no, pero acabo de renunciar a mi trabajo, me voy a la India, estoy haciendo un cambio total y digo, estoy yendo súper poquito a la oficina, ¿no? Entonces, para mí, todo lo que hace ahorita el, ¿cómo no estoy haciendo nada? Debería de estar viendo lo de Tosha, que es, o sea, como esta marca justo relacionada con toda la temática de Ayurveda y etcétera, o debería de estar viendo cosas del arte, o debería de estar vendiendo mis muebles, o debería, debería. Todo concluye en debería y por qué no estoy haciendo cosas, que también es muy similar a las actividades que tengo, ¿no? Yo también tengo mucha esta tendencia de estar de que pushing things forward y tipo, todo el tiempo, esa es mi tendencia y mi patrón y todo el tiempo las tengo que estar empujando y si no me cuesta, no vale. Entonces, mi mente se va mucho a estos lugares de por qué no estoy haciendo, por qué no, porque inclusive a veces, por ejemplo, el casi casi de que, oye, me desayuné en vez de X cantidad de avena, me desayuné más y es de que, no, o sea, porque llegué a este punto donde me siento más que satisfecha, ¿sabes? Uy, siento que por esto somos amigas, porque neta sí somos muy iguales. Es que justo, o sea, nos chingamos de maneras muy similares. Sí, sí, o también a veces pensar, por ejemplo, el por qué no estoy pudiendo, no sé, de repente, ¿no? Que pasa mucho con la familia que te, te digerean tus cositas por ahí y le reaccionas y a los tres segundos ya estoy de que, ¿cómo no fui capaz de controlarme? ¿Por qué les dije eso? ¿Por qué fui así? No, no debía haber sido de esa manera y entonces, yo creo que soy mi peor, mi peor enemiga. O sea, me traigo, pero aquí cortita en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que pienso y estoy constantemente de que, ¿y por qué? ¿Y por qué fue así? ¿Y por qué no fue mejor? Entonces, sí, o sea, creo que yo la verdad es súper cansado, pero a veces también el justo, o sea, este respiro que acabo de dar es como, eso ya me está diciendo que entonces lo que necesito es soltar ese pensamiento. Ya, si le contestas feo, híjole, o sea, perdón, mañana lo voy a hacer mejor, pero lo que sí estoy segura y esa, por ejemplo, es mi ancla. Yo sé que con mi familia hoy soy una mucho mejor versión que la persona, la hija, la hermana, que era hace tres años. Sí. Entonces, el saber que estoy avanzando de la manera que puedo con las herramientas que tengo hoy y pues no dejando de lado que soy súper humana, eso es lo que para mí vale la pena y también me saca mucho de mi mente. Sí, de la actualidad, que es algo que platicábamos justo esta semana, que, o sea, en esto que les cuento que mi mente ha estado muy atormentadora esta semana, mi respiro y mi exhalación y mi manera de decirme a mí misma como puedes soltar un poquito es voltear al pasado y ver como todos los lugares en los que estuve en el pasado y como, sí, o sea, como que pensar en el futuro me abruma, en el presente se siente muy incierto el futuro, entonces, dado a que, a ver, o sea, lo ideal es siempre estar presente, ¿sabes? Pero hay veces que la mente nada más no te lo permite y se quiere ir al futuro, entonces es como, el futuro no lo entiendo y no me hace sentido, el presente no lo estoy entendiendo y no me siento como en el poder que me quiero sentir ahorita, entonces ahorita mi respuesta está siendo un poco ir al pasado y como a través de voltear al pasado como validarme a mí misma el, güey, he avanzado demasiado y me estoy cumpliendo, el presente es un resultado de todas las cosas que me he cumplido a mí misma, entonces confío en que en el futuro que voltee a el presente que en ese momento va a ser el pasado de que eso mismo voy a pensar, entonces creo que es un poco lo que tú estás diciendo ahorita como en base a lo que me cuentas de cómo te chingas a ti misma y tipo observándote y conociéndote, creo que como que tu narrativa te va a decir que las cosas deberían de ser diferentes, como que en ciertas situaciones de relaciones o así es como, ah, es que esto debería de ser diferente, si tú en tu presente te estás diciendo eso, lo que dices, como voltear atrás y reconocer cómo lo estás haciendo ahorita con respecto a cómo lo hacías antes. Sí, o sea, y muchas veces también es, o sea, deja tú, a veces no necesitamos ni siquiera indagar mucho ni si el pasado o el futuro, o sea, es darnos como que esta pausa que esto, de hecho me lo enseñaste tú hace muchos años, como darme una pausa, tres segundos y decir, ok, ¿cuál es el pensamiento que tengo? ¿no? de que este, no debí de haberle dicho a tal persona que tenía que ir conmigo a este lugar a fuerza, ¿es verdad? No, pero en ese momento era perfecto porque era lo que sentía y permití que mi emoción fluyera de esa forma, entonces creo que es eso también, o sea, nada más como darnos cuenta de que una acción, una, no va a permear el resto de nuestras vidas a menos de que esa una cosa sea la constante, si esa cosa es la constante y cómo nos vamos a dar cuenta, o sea, y la manera en la que nos damos cuenta es porque en el presente o la vida que tienes, te gusta, la disfrutas, obvio, como todo, tienes sus bachecitos, las cosas que nos cuestan, la chamba que tenemos que seguir haciendo, pero a pesar de todo es como vivo una bastante buena vida, ¿sabes? O de plano es una queja constante de que hay una vida ojete, de que no me gusta, o me pasó una cosa que me marcó, este, bueno, me marcó mi papá, de la mi papá, es una persona importante y un caso en mi vida, pero ha tenido una vida y un camino bastante, pues, ajetreados, diría yo, y entonces, este... Y por lo mismo tu relación, pues ha sido ese reflejo también, ¿no? Sí, no, o sea, híjole, sí, o sea, ha sido, esa relación ha sido una relación muy maestra para mí, pero hoy, hoy me marcó y como que me dijo que la verdad es que a veces la vida es, o sea, parece que es bastante difícil y como de repente, o sea, no sé, o sea, como que me cuestionó muchas cosas y le dije, a ver, la vida sí, a veces es difícil y lo único que tienes que hacer es mantenerte constante en ese trabajo para que eventualmente, o sea, cuando terminas de pasar ese bache, te des cuenta de nuevo cómo la vida es bella y hermosa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que va a determinar que salgas de eso, ¿no? La constancia ante la congruencia de la nueva vida que estás creando y de la nueva vida que quieres tener y es, otra vez, ¿no? Es tomar decisiones. Entonces, por eso a mí, y me voy a regresar un poquito a Yurveda, pero eso es lo que me ha enseñado, ¿no? O sea, no es solamente en temas de alimentación, creo que todo es un reflejo de lo que vamos haciendo. Si yo hoy, a través de mi alimentación, empiezo a tener una mejor relación con ella, con mi cuerpo, eso se va a permear en las relaciones que tengo, en las decisiones que tomo. ¿Por qué? Porque si yo ya estoy creando constancia en un área de mi vida, no hay manera de que ese hábito que se está creando no empiece a traspasarse a las demás áreas. 100%. O sea, es como una vez que lo ves y que sientes esa satisfacción y que te das cuenta de que, órale, que me siento mejor, que era lo que yo te decía, ¿no? O sea, a mí en la Yurveda me ha pasado que, pues sí, o sea, justo, ¿no? El haberme comido el pollito me cayó un poquito mal y yo venía de sentirme muy bien. Entonces, para mí es como, si yo ya sé que esto me hace sentir bien, puede que de repente me salga estando consciente de que maybe la pago un poco, ¿no? Pero conscientemente estoy decidiendo irme ahí. Pero si algo me gusta, te juro, solito el cuerpo y la mente te empiezan a guiar hacia, no, ahora ya me gusta esto, ¿por qué voy a querer comerme los tamarindos? Y solito hasta se te empieza a perder como el gusto por algo, ¿sabes? Es un proceso muy natural en donde neta nuestra alma y nuestro cuerpo lo que quieren es sentirse bien. Entonces, si nos damos el permiso de llevarlos a esos estados, poco a poco les vamos dando constancia y amor y sabiendo que de repente nos vamos a salir, pero la constancia hace que las cosas en otro punto de nuestra vida se vuelvan una cosa natural. Claro. Y creo que la base de tu constancia a como yo la escucho es tu rutina de la mañana que yo no tengo ni idea en qué consiste tu rutina de la mañana. O sea, siempre me dices, no, como no, ya hice mi rutina o como sí, después de hacer mi rutina voy o así. Y la realidad, yo sé que tu rutina incluye a Bianga, pero no tengo ni perra idea de qué es tu rutina. Entonces, Alejandra Contreras, por favor, compártenos tu rutina de la mañana. Oigan, sí, mi rutina me encanta. A ver, una rutina completa mía en el panorama ideal y perfecto es... Ahorita nos das esa versión y luego la versión realista. O sea, lo que sí haces. Ok, entonces la versión ideal y perfecta es despertarme un poquito antes de que salga el sol. Este, me raspo la lengua porque, pues, justo en la ANCHEC es el proceso de desintoxicación. Todas las toxinas las acumulamos ahí, por eso a veces se ve blanca, entonces me raspo la lengua. Eso también es lo primero que hago, entonces me estoy sintiendo bien. Y oigan, si tú, si tú personalmente que estás escuchando esto no tienes un raspador de lengua, neta no sé qué estás haciendo con tu vida. Es todo lo que voy a decir al respecto. Continúa. Entonces, bueno, me raspo la lengua, me lavo los dientes, me lavo la cara, me hago tantitos como masajes, o sea, empiezo a activar la circulación y empiezo con mi avianga, que bueno, la avianga es una práctica de automasaje en Ayurveda que justo a través del tacto es como la primera forma de conectar con nosotros de manera muy rápida, ¿no? Entonces, ya en el momento en el que yo hago esto, ya mi cuerpo está como sintiendo un, ok, Ale está presente, Ale sabe que está conmigo y me está poniendo atención. Entonces, eso, desde el segundo uno de tu día es como darle la tranquilidad a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente, que ya estás ahí, o sí que le vas a poner atención, ¿no? Entonces, el sistema nervioso inmediatamente baja y disminuye porque sabe que puede estar tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, hago todo mi masajito a vianga. ¿Cuánto tiempo te masajeas y qué partes de tu cuerpo? Me masajeo todo el cuerpo, o sea, empiezo por la cabeza, de que la cara, los brazos, la verdad es que eso sí depende de cada quien, a mí sí me gusta quedarme y si tengo el tiempo, o sea, me gusta mucho como sentir, por ejemplo, de repente tendones que traigo como este tenso, si me masajeo ahí un ratito, articulaciones, manos, piernas, puntis, todo, y ahorita estoy haciendo una práctica que es como un cepillado de cuerpo, pero con guantes de manta que no son tan agresivos como el cepillo, por ejemplo, y lo que ayuda a eso es, te ayuda a distribuir, más bien te ayuda a activar el sistema circulatorio y el sistema linfático, de modo que los nutrientes que estás consumiendo a través de tus alimentos y en general, se distribuyan de mejor forma en tu cuerpo y llegan a los lugares correctos y a los lugares que tienen que llegar, ¿no? Entonces, hago ese cepillado también, te bajo a la cocina, me preparo un vaso de agua tibia con algunas especies, ¿cuáles especies? Ahorita estoy usando cúrcuma, canela, a tantito fenogreco, yo tipo cara de signo de interrogación, ¿qué fregados es el fenogreco? Es una semilla que ayuda mucho a, pues, o sea, a fortalecer justo todos los tejidos que tenemos en el cuerpo, o sea, desde tendones, músculos, etcétera, les ayuda a dar lubricación y de hecho, cuando lo dejas en el agua, o sea, porque yo lo dejo un ratito, tiene como cierta babita, como por ejemplo la chía, o por ejemplo la avena, o sea, que tienen eso, todo eso ayuda a dar movimientos, ayuda a lubricar todas tus articulaciones y tus músculos, digo, entre muchos otros beneficios, ¿no? Bueno, ya me tomo todo el vaso de agua y dependiendo, o sea, por ejemplo, si fui al baño cuando me terminé de lavar los dientes y antes de tomarme el agua, entonces me salgo a caminar o correr o hago una actividad física un poquito más pesada. Si no fui al baño, porque yo tiendo a distensión, es 15 minutos de yin yoga o de jata, lo que prefiera, pero tranquilita. Y después de eso, pues ya me preparo mi desayuno, o sea, idealmente siete y media para mí es como la mejor hora de desayunar y ya igual me hago de que mi avena con fruta, preferentemente una fruta, leche entera ahorita para mí, mucho guí, que eso consumo siempre y pues ahí es como donde ya concluye esta parte de la mañana, ¿no? Y después de eso es empezar a mantener, por ejemplo, tiempos durante mi día de, oye, tratar de que mis comidas tengan cinco horas de digestión. Entonces, si desayuné a las siete y media, para las dos y media ya tiene que ser mi comida y luego temprano es mi cena y mucho es, digo, esto te lo he platicado a ti, pero en Ayurveda mientras más simple es mejor, o sea, y eso es en general para todos los procesos. Mientras menos ingredientes le metas a una comida, más fácil va a ser para tu cuerpo digerirla porque todo se digiere de forma diferente, o sea, necesita distintos esfuerzos. Entonces, eso funciona también, por ejemplo, para la piel, Que al final es un órgano. Si yo hago una rutina como con muchas cremas, muchas cosas, es mucho para procesar para el cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo el mismo aceite que uso en avianga lo uso para mi cara, con eso me masajeo y sí o sí bloqueador todas las mañanas. Y bueno, esa es la parte de lo que debería de ser idealmente, ¿no? O sea, la realidad es que a veces, dependiendo de la que hora me dormí, pues sí extiendo el hoy en vez de despertarme a las seis, me despierto a lo mejor a las siete, ¿no? Y pues recorro una hora todo, incluyendo mi comida, incluyendo mi cena. De repente a veces también me pasa que traigo la necesidad de hacer ejercicio y aunque no vaya al baño, pues sí me salgo a hacer ejercicio, ¿no? O de repente me salgo más tiempo o de repente no hago ejercicio. O sea, como que ya las variantes van cambiando, pero mi constante sí es mantenerme en la rutina, ¿no? Que obvio, cuando más me salgo, por ejemplo, pues son los fines de semana. O sea, trato de no, pero hay veces que me salto el desayuno porque ya, pues me desperté a las nueve de la mañana, ¿no? Entonces digo, sí, sí, sí suceden cambios, pero otra vez, o sea, lo importante es la constancia que vayas creando eso y también creo que es por etapas de vida. O sea, ahorita pues creo que es una realidad que nos gusta salir también, a mí me gusta ir a expos que a veces ya son como en las noches y se me cruzan los tiempos, pero lo más que puedo respetar de mi rutina, lo hago. Ahorita acabas de decir, me encanta como siempre, digo, es mi segunda entrevista con mi invitado, pero como que siempre dicen un keyword que amarra perfecto a el siguiente tema que quiero tocar, que es el arte, porque creo que tus mayores temáticas, o sea, la manera como más se ve tu magia de mejorar la experiencia y que pues obviamente eso empieza por cómo te la mejoras a ti misma, es justo a través de la Ayurveda y a través del arte. ¿Cómo entra el arte aquí? ¿Cómo el arte sientes que tenga una relación con Ayurveda? Si es que sientes que tiene alguna, ¿cómo sientes que esto de tanto ver y apreciar como hacer, como curar, como estar metida en la esfera artística y que sé que es algo que cada vez quieres más, ¿cómo sientes que te regresa eso de mejorarte a ti misma la experiencia? Me encanta tu pregunta porque, a ver, finalmente para mí el arte representa belleza, o sea, es un mundo bello que puede ser muy bello, o sea, hay de todo también y esto lo he pensado últimamente también, o sea, creo que a veces el arte se queda en solo para ciertas personas y creo yo que lo bello es que todo mundo pueda tener acceso a la belleza, o sea, y la belleza quiere decir desde los utensilios que usamos en nuestra vida hasta el tipo de vida que vivimos, hasta las experiencias que hacemos, hasta el desayuno que me comí y otra vez, o sea, la belleza es mucho más profundo que a lo mejor únicamente aplicando nuestro sentido visual, ¿no? Sí, yo creo que la belleza está en las elecciones que tomamos. En las elecciones y en general, o sea, a través de nuestros sentidos podemos interpretar esta belleza, ¿no? O sea, si yo ahorita, por ejemplo, toco, no sé, un cactus, es como a mi piel no le va a encantar esa vez, o sea, eso, ¿sabes? Si yo ahorita, por ejemplo, toco tu piel un petada, es como, ok, o sea, es otro tipo de tacto o por ejemplo, el aceite que justo se usa en avianga, el aceite literalmente por ser grasoso, por ser untuoso, para el cuerpo de manera inmediata representa amor, representa nutrición, entonces, todo nuestro cuerpo a través de los sentidos percibe eso y a lo que quiero llegar con esto es el arte para mí ha sido como una manera visual de entender esta belleza pero también llevarla a mis demás sentidos, ¿no? Y como sabiendo que por ejemplo en una clase de yoga a lo mejor el hecho de que yo ponga un incienso rico va mejor la experiencia de todos, ¿por qué? Porque el olor es agradable, porque te hace sentir cómodo, cómoda, porque llegas y dices huele rico y es más, me pasó en una expo que hicimos, la que hicimos con Deep Collective que justo puse inciensos y la verdad es que yo nunca he visto que en exposiciones pongan inciensos, ¿no? Y me acuerdo así, la primera persona que llegó abrió porque aparte hacía un calor afuera eterno y cuando entró una pues está el clima prendido y el olor y literalmente en el segundo que entró vi como le hizo huele de él y es como este respiro o sea, esa liberación para mí por muchísimos años ha sido el arte, o sea, el llegar a un espacio en donde me saca un poco también de mi constancia y de mi mente y de lo que me está pasando en el trabajo de mi familia salirme un poquito para decir ok, estoy tranquila, estoy haciendo algo que me gusta, estoy haciendo algo que me da muchísima curiosidad aparte y eso pues bueno, obviamente ya o sea, lo he ido llevando como a través de las cosas en general lo que te digo, o sea, algo que consumes de alimento o una bebida no es bella únicamente porque se ve bonita, o sea, a lo mejor no se ve tan chida pero sabe delicioso o a lo mejor te cae súper bien, o sea, por ejemplo, un té de jengibre con limoncito y miel cuando está súper inflamado te lo tomas y a lo mejor te lo dan una presentación horrible pero el hecho de que te hagas sentir bien lo hace bello y eso para mí es arte, ¿sabes? Me encanta que estés diciendo eso porque, o sea, siento que es como no me está sorprendiendo tu respuesta pero al mismo tiempo sí, no es lo que está necesariamente buscando o creo que la gente tampoco porque pues el arte lo tenemos asociado a un producto final, como esto es arte pero tú me estás diciendo que es como la forma justo de mejorar la experiencia es el arte, o sea, creo que tu arte es el, o más bien como que tu magia es el arte de vivir. me encanta o sea, 100% y para como tratar de ponerlo en otro ejemplo que creo que también ayuda mucho y me encantó y honesto que es irónico pero en Monterrey hace un calor terrible, o sea, yo soy de Puebla infernal y me ha costado muchísimos años adaptarme, o sea, creo que cada vez más empiezo a volverme como un poco tolerante, no sé si para bien o para mal pero bueno. también cada vez más el reto está más grande porque cada vez más hace más calor. o sea, pero al menos ya, o sea, los primeros años era una queja constante de que ¿y cuándo empieza el calor? ¿y cuándo se acaba el calor? o sea, no salía de esa narrativa, ¿no? ahorita es como pues ya sé que está y vivo con eso pero, pero justo, o sea, a veces pienso, por ejemplo, en unos meses que vivía en la playa y me acuerdo que me la vivía en traje de baño, pues de repente me ponía un vestidito o un pareo o lo que sea, el punto es que me sentía fresca hasta cierto punto, ¿no? porque es como, pues bueno, estás al aire libre, te estás moviendo, no te sientes pesado y por ejemplo, veo cuando voy a la oficina, ¿no? que veo a la gente que llega en traje, colores negros, vestidos así, al puro pedo, pero los ves sudando y sufriendo y eso para mí es, eso no es belleza, eso no es belleza porque nuestro, o sea, nuestra construcción social de las cosas es tú te tienes que vestir de cierta manera porque inclusive a veces pensamos depende de cómo te ven, te van a tratar y es como, wey, ¿por qué me vas a tratar mal? por querer tener una mejor experiencia de vida y eso quiere decir, oye, si en Monterrey hace muchísimo calor, a lo mejor en vez de ir en traje, a lo mejor pues utilizar ropa un poquito más ligera, ¿no? o sea, utilizar cosas que nos hagan sentirnos más libres porque, otra vez, o sea, que es balance, pues en un clima tan pesado lo que necesito es sentirme ligero, ropa más holgada, ropa más ligerita, más delgada, colores a lo mejor, más claritos, todo eso es parte de esta belleza, ¿no? entonces creo que hay muchísimos ejemplos que pudiéramos dar de cómo llevar la belleza a nuestra vida y sí, o sea, al final de cuentas me hace sentido lo que dices como, es el arte de vivir, ¿no? el arte de llevar la belleza a cada una de las áreas de nuestra vida y no solamente a pintura o escultura o artes visuales, digo, la verdad es que hay millones de cosas, ¿no? creo que eso es una de las maneras de vivir con arte, ¿no? o sea, creo que el verdadero reto para mí y lo que lo hace bonito es cómo todos los días incorporo esa arte en mi vida y lo hago parte de mí y que al final creo que mientras más lo hacemos nos permitimos también estar mucho más alineados con nosotros y dejar que ahora sí como dices, ¿no? las personas que tienen que llevar nuestra vida lleguen, las personas que se tienen que ir de nuestra vida se vayan o nosotros nos alejemos y es parte natural del ciclo, ¿no? pero lo dejamos fluir cuando nosotros nos mantenemos en ese balance y en esa alineación. Me encanta, en esa como expresión auténtica de bienestar interno reflejado de manera externa. Qué bonito. Podríamos y seguiremos hablando horas pero para fines del podcast ya los vamos a dejar ir pronto. Nada más te quiero hacer una última ronda de preguntas que estas son preguntas rápidas o sea, respuesta de una oración máxima. ¿Cuál es tu manera favorita de nutrir o conectar con tu magia? Compartiéndola con las personas que quieran. ¿Cuando estoy presente? Me siento a mí misma. ¿Cuál ha sido una de las cosas más difíciles de desaprender? Todos los estructos sociales relacionados al trabajo y a pareja. ¿Qué ha sido algo que volviste a aprender recientemente? Volví a aprender que hay muchas formas de hacer las cosas bien y que no necesariamente es el camino que ya aprendí que ya entendí sino que hay muchas variantes que si me doy la oportunidad de explorar es como puedo encontrar la que a mí más hace sentido. ¿Vivir en propósito es? Vivir con amor y compasión. ¿Cuál es el valor que es más importante para ti? El amor. ¿Cuál es una comprensión que te ha dado tu magia y que crees que le pueda servir a todos los demás? Que vinimos a esta vida a disfrutarla a crear nuestro propio castillito y que lo único que eso requiere es amor compasión entendimiento de nosotros mismos y congruencia con lo que hacemos y decimos y vemos y escuchamos y sentimos. Beautiful. Ay Alita pues muchas gracias platícanos ¿cómo te puede encontrar la gente en tus redes y tus proyectos? Pues bueno en Instagram estoy como Contreras Ale con doble S ahí están igual los links de mis proyectos uno se llama Tosha que está todavía en evolución pero va muy enfocado con todas estas cosas que nos ayudan a vivir una mejor vida o herramientas que nos puedan como acercar a eso y Deep Collective que es un proyecto de arte objeto y pues bueno también sigue evolucionando Sí y pues bueno muchas gracias si aquí te quedaste hasta el final ve a mi última publicación y platícanos para ti algo muy como del día a día que sea arte puedes dejar el comentario arte para mí es y algo que así sea muy tuyo que tú consideres arte y pues nada súper feliz de tener aquí a Ale mi BFF y también qué padre que se quede grabada esta conversación por siempre siento que va a ser como un lindo archivo y que nos compartas tu magia y pues si tú también quieres descubrir tu propia magia puedes entrar a mi página jimena de la pesa punto com y ahí está toda la información de What's Your Magic justo en el episodio de la semana pasada les compartí un código de descuento que va a estar activo hasta el último día de mayo entonces puedes ir a encontrar ese descuento si te interesa para sesiones de What's Your Magic o cualquier otra que tenga en mi página de internet está al final del episodio de la semana pasada y pues nada espero que estés teniendo súper bonita mañana día, noche cuando sea que hayas escuchado esto te mando y te mandamos un beso un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos a la siguiente bye bye ¡Suscríbete!